Mira, no quiero discutir. Esta tarde nos cambiamos de departamento y se acabó. Perdóname, papá, pero no estamos de acuerdo. ¿Y de cuándo acá? Ustedes tienen que estar de acuerdo, no estoy pidiendo la opinión de ustedes. Es una determinación que yo tomé y se obedece, porque yo así no quiero. Lo siento mucho, pero si tú quieres mudarte, hazlo. Nosotras nos quedamos aquí. No, mía. No, por favor, entiéndeme. No, papá. No te entiendo.